Segundo combate, de esta noche pelea, preferida toda la mitad, y coaching profesional, y a tres reas de dos minutos de combate, por uno por descanso, y en categoría hasta 60 kilos, se enfrenta, en el rincón, Rusko, de Bustla. Rínendo en inglés, en laies, mix up, y en lao en lao enizza de Quicks Mac up the box, con comparte al Congolo, y en el Tiger 2 Man, para la mía. ¡Mariana! Gracias por estar, loss, ayura. Si, gris las reyesplosos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!